hola youtuber buenos días si eres por primera vez que me ves que me escucha te invitamos que te escriba que nos dé like y que te active la poderosa campanita soy yo andojal te traigo todo lo que tiene que ver con lo que da el gobierno la tarjeta en la pensión todo la tabla de datos y todo lo que del gobierno ya lo sabe cambios de tarjeta de banda hacia aquí hoy miércoles ya lo sabe si hoy miércoles tú puedes ir a cambiar tu tarjeta donde yo te voy a estar diciendo en breve minuto es para que tú puedas cambiar tu tarjeta del gobierno recuerda que tienes que cambiarla pero ya vamos ya entonces por acá dices el cambio de tarjeta de elías piña estoy en elías piña en hondo valles estoy en hondo valle lugar bajo techo hondo valle esto de 8 a 12 también juan santiago esto es de en cuanto a santiago lugar 7c juan santiago de 2 a 5 también cambio de tarjeta 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 en pedernales oviedo lugar salón de ayuntamiento esto de 8 a 5 también en el factor en el lugar pendiente o un mal dicho polideportivo factor de 852 de 85 y también en restauración 7c esta oración de 85 loma de cabrera el centro de la cultura de una a 5 ya lo sabe seguimos seguimos por acá seguimos el cambio de tarjeta en pedro gran lugar en la escuela gregorio santo en la que si kilómetro 28 de pedro gran también por acá dices entonces de 85 el cambio de tarjeta en santo domingo este o también ubicación el van lugar iglesias de los mormones el van de 85 también en caleta lugar multiuso de caleta de 8 a 5 ya lo sabe suscríbete de dan ola y activa la poderosa campanita soy yo mando gary te traigo todo lo que del gobierno por acá para que seguimos para que dice cambio de tarjeta de instante domingo este estos son los lugares lo lugar es el club de los billeteros de 8 a 5 también lugar de entrega o de cambio mejor dicho pabellón de el arte pabellón de arte ófilo paraguay o parque del este lo tanto en lo mina domina su lomina los tres brazos el cachón de la rubia en sánchez osama alma rosa los tres ojos los tres ojos de mendoza san jose de mendoza son sus y etcétera etcétera el teléfono pones pausa el vídeo si te crees que yo voy rápido acá también dice cambio en los huaricanos en el lugar billetero biblioteca perdón de los huaricanos de 8 a 5 están en santa cruz de villamella el edén de lugares etcétera vista bella de 8 a 5 bajo el bajo de jaena o en bajo de jaena biblioteca multiuso de jaena de 8 a 5 ya sabes estos son los lugares donde tú puedes ir y estos son oigan bien estos son los fondos y estos son los fondos como les decía que a partir de este martes fueron puestos son los otros fondos que fueron puestos a partir de este martes 18 y es moto vein como puedes ver moto vein ya fue expuesto también por aquí también fue expuesto el programa protección a la vez de bajos extremas o de progresa extrema provee con ap incentivo a la educación superior y 14 24 no se puede quedar verdad que no fue también puesto 14 24 suscríbete danos la y activa la poderosa campanita soy yo andúhal en breves minutos saldrá un litado de la pensión hasta la próxima